es probable que no hayáis pensado nunca que eso de los escape room sean algo más allá de simples salas lúdicas y quizás sean los perfectos laboratorios del comportamiento humano pues a mí sí me ha dado por ahí y por eso he venido a las salas coco room a ver qué puedo rascar al respecto y como habrá que empezar por algún sitio pues se me viene preguntarle a manu que es uno de los game master por cuál es el génesis de todo esto hay un proceso que hay detrás que es el de creación vale respecto a la creación del juego que nosotros no lo hacemos yo por ejemplo en mi caso no yo soy el master pero hay un equipo detrás que primero hace el juego de acuerdo sean se va y sobre todo crean como un guión un guión respecto a cómo debes resolver los enigmas el primero yo supongo que crearán el objetivo final y luego el resto que es el desarrollo lo hacen después que es lo más importante porque tienes que llegar hasta el punto y objetivo final luego puedes vender esos juegos a otros escapes vale en este caso pues nosotros tenemos una empresa que se llama coco room y también hollywood de la cual pues están conjuntas y que a lo mejor pues uno de los juegos pueden venderlo a otros que brome porque es un juego ya creado por ellos bueno pues que mejor ya que me enseñes todo esto por dentro y sus entresijos y preguntarte ya de paso por cada cuánto tiempo cambiáis las salas o las dinámicas de juego la dinámica de juegos pues a ver de momento es verdad que no hemos cambiado mucho vale a ver yo llevo aquí dos años y no han cambiado juegos es verdad que se mete alguno nuevo pero de momento cambiar no hemos cambiado porque hasta que no la gente o sea sigue viniendo o sea aún no se ha agotado claro cuando se ha agotado tú cuando tú cuando ves que una sala en verdad que está como ya muy quemada ahí sí que ya nos planteamos el cambiar de juego y decir oye vamos a cambiarlo porque esto ya está quemado pero si no no a ver hay algunos juegos que venden más o sea es verdad que tenemos uno de harry potter que está basado con lo cual ese ya tiene un nombre que es como todo el mundo guay quiero ver el de harry potter pero sí o sea se pueden ir cambiando a nosotros de momento es verdad que como seguimos teniendo afluencia de gente no los estamos cambiando qué variedad de juegos tenéis pues ya tenemos cinco juegos tenemos uno que es expedición cero que está basado en egipto otro que es magic que está basado en harry potter otro que es en un manicomio que es mental y luego uno de ámbar la visita que es de la cerveza ámbar y otro que es el de la misma de goya y qué tipo de temáticas o juegos son así los más populares pues el más popular te diría que sería magic vale que porque está basado en el mundo de harry potter por lo tanto es donde viene todo el mundo y luego también el del manicomio sorprendentemente pero también porque creo que la gente busca una experiencia más intensa como de terror sabes que también ahora mismo llama muchísimo más y ahora ya estaríamos entrando en lo que es la sala de control a ver cómo funciona esto por dentro pues bueno esta es nuestra sala de monitorización vale está hecha un poquito así así vale pero es que esta es nuestra casa pero por decirlo de alguna manera y es aquí donde manejamos y manejamos a los clientes tenemos bastantes cámaras o sea monitores para básicamente controlarlos ahora es verdad que no se ven las cámaras y demás pero si nos controlamos desde aquí tanto con los micros que tenemos aquí equipos y nosotros nos ponemos los cascos para escucharlos claro tenemos que escuchar todo lo que están diciendo para saber si nos quieren pedir una pista si de repente se han atascado en algún sitio cualquier tipo de cosa vale aquí están los juegos y con lo cual tienen como un cierto orden del cual tú tienes que acepte tu esquema mental para saber que va que pruebas van primero que pruebas van después y qué objetos tienen para conseguir el objetivo que van si se atascan vale pues no nos preocupamos para nada porque básicamente nosotros estamos ahí para ayudar ahora que si el cliente no llega y no da para más yo ahí sinceramente no podemos hacer más luego pues nada una vez termina en el juego pues nosotros tiene el mejor el momento que nosotros tenemos que resetear que es toda la sala como la o sea claro porque en el escape room ellos tienen que investigar por toda la habitación vale por toda con lo cual todos los objetos están descolocados a lo mejor por allí por acá en el suelo en unos sitios que no te puedes ni imaginar vale y luego buscarlos y recogerlos y ponerlos como estaban al principio es mira que tenemos un compañero reseteando ya que está reseteando su juego mirando y supervisando que esté todo correctamente donde debe estar y que esté en los candados cerrados que esté cualquier cosa cerrada o en su sitio vale para que no haya sustos después y que no se haya roto nada porque a lo mejor el cliente también lo ha roto y que esto pasa mucho pues bueno creo que ya es momento de ir hurgando más en lo sociológico y ver si se confirman o no los estereotipos sociales acerca de la gente que viene a invertir su tiempo y dinero en este tipo de sitios y es que he visto de todo la verdad pero sí que es verdad que justo en empresas por ejemplo noto mucho que hay veces que cuando son más hombres que mujeres y que las mujeres como las dejan un poquito más apartadas y cuando vienen los grupos de amigos por ejemplo de la competitividad los amigos compiten más que las familias que se ayudan más y con que les digan no tienen que ayudar un poco como su primo su hijo lo que sea esté en la sala de al lado compitiendo le va a dar igual que los colegas por así decirlo si compiten si compiten y se fastidia más unos entre otros a mí es verdad que a veces no me gusta el comportamiento porque van como muy voy a decirlo así para muy sobrados van muy sobrados son los pijos de serrano por ahí un poquito los cayetanos cayetanos un poquito vale van un poquito sobradillos es verdad que algunos se portan muy bien de verdad son estupendos pero otros es verdad que dices tú a ver cálmate a ver y luego respecto a los prejuicios que estabas diciendo tú yo creo por ejemplo que viene un grupo que dices madre mía la que me va a tocar madre o sea tú lo estás viendo por fuera dices madre mía la que me va a tocar con este grupo y luego oye pues te pueden sorprender el prejuicios en plan eso de que puedes decir esto van es uno para gananazos y luego de coño pues han resuelto esto que daban sí sí total o sea eso pasa bastantes veces bueno no sabemos que por lo general es el por lo general es que sorprende para bien sí pero también hay horarios pero a partir por la noche suelen venir la gente para mal para mal me puedes contar alguna troleada a veces sí a veces antes justo de entrar si se les ve tenso pues nos haces hacer algún baile o hacer que vomitan falsamente que les suele hacer gracia sí y en el juego de terror a veces que invoquen a satán y gritan como locos así pasa de hacer repetir lo que yo diga lo dices tú y yo lo grita y yo grito soy idiota y yo soy idiota hoy por ejemplo les haces hacer como un juego y en plan de bien pues esto no vale para si tiene que ver pero por ejemplo hay gente que no quiere dejar sus perteneces ahí y se piensa que nosotros vamos a hacer algo con ellas ah bueno y el móvil ahí fuera de la sala nosotros no permitimos que entreguen móviles claro pero ni con los abrigos y eso te van a molestar sabes si es por ti no por nosotros y hay gente que se ha llevado este portátil plan la mochila con el portátil porque se piensa que se las vamos a robar como bueno y la gente que ha preguntado que existe en plan de oye que me quiero tomar una caña es que he visto que digo esto no es un bar ya pero es que como he visto una cerveza afuera digo ya pero es que es un juego no es que haya aquí un servicio de bar ahí por ejemplo va a llevar también a mí a confusión porque lo de ambar me da la sensación como que tenías un acuerdo con ambar y si era una especie de escape room donde te podías tomar tu cervecita antes o algo así si daba un me daban un toque a claro pero para eso tú bueno pues tu reserva a ver no tenemos servicio de bar no lo hay en otros escape room sí que puede haber servicio de bar pero aquí no lo tenemos pero en la sala de ambar por ejemplo que es de temática es una fábrica de cerveza entonces ambar pues estuvo implicada a la hora de hacer la sala y como estuvo implicada pues el nombre es de llamar pero es es una sala en la que tú vas a una fábrica de cerveza no vas no vas a beber no catas la cerveza que se fabrica luego la gente también confusión de la gente creer que vienen aquí a beber y te encuentras con uno de los mejores juegos que tenemos que además más difíciles a ver que yo puedo entender que tú vayas con tres cervecitas dos vale con la chispilla vale pero que había que ha venido gente muy borracha y diciendo pero cómo puedes venir a un sitio que esto no es un parque de atracciones vale donde puedas tomarte porque tienes que pensar que vino tan borracha de despedida de soltera que un poquito dentro ya se atada y tuvimos que desatarla porque iba a vomitar y las compañeras no las que pasa que la novia iba como las gretas y el tema está que sus compañeras no y el tema está que la novia la tuvimos que sacar pero las compañeras se quedaron ahí dentro y qué opinión nos da el uso del escape room por parte de empresas como herramienta de selección de personal y evaluación psicológica o de habilidades valores morales han venido a gente han venido gente ha venido empresas haciendo esto aquí más de tener al jefe aquí en la sala de monitorización viendo quiénes son los que están haciendo quién maneja mejor quién se juega mejor en equipo quién es el líder y cada tema del liderazgo por ejemplo se ve habitualmente en las personas normales que a mí personalmente es algo que a mí no me gusta porque de repente que yo no lleve el cotarro a mí no me va o sea yo prefiero que jueguen todos en conjunto cuando porque es lo suyo que trabajen todos juntos en equipo para ver en grupos y hay alguno que ha hecho unos cuantos es como lo que él dice tendrá razón si no pero es verdad que los que suelen hacer muchos yo creo o sea dejan jugar más o sea es más grande mira voy a dejar que lo hagáis vosotros yo he visto un montón de verdad pero los dos extremos también alguien que esté haciendo pues yo que sé un candado lo que sea de quitárselo y decir a ver trae dime dime cómo se hace porque tú no sabes mucha gente ha descubierto que no le llega no lo sabían de antes igual a eso eso es verdad que me encanta cuando salen y dicen madre mía cómo somos y digo sí 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 cariño eres bastante cuáles cuáles son ejemplos me podéis dar de gañanadas absolutas pues a ver nosotros siempre hacemos que el uso de la fuerza es completamente innecesario vale hay candados y tú puedes abrirlo usando la llave en el candado por ejemplo pues hay veces que estirando o que el candado sea así de pequeño la llave así de grande sí y ahora sí y ahora yo lo intento no a lo mejor es básicamente probar una llave en un canto en un candado de dígitos también ha pasado y es que ya incluso darle la combinación y no llegar ni a entenderlo pero bueno y luego también están los otros que a mí me encanta los de que les das la pista eso no es así digo hombre si te estoy diciendo yo que soy el del juego que no es de esta manera creo que algo de caso me tienes a hacer o el candado está roto si ha puesto la contraseña que te he dicho si se abre el candado está roto para dicho la que te he dicho sí sí está le ha puesto donde te he dicho está roto que no se abre y entras y entras y dices no porque te he dicho giras porque lo tenía mal eso es que hay mucha gente se dan casos de gente que lo resuelve hiper rápido y después de esto es la fuma que viene y sorprende yo tengo un caso o sea que es lo que siempre he dicho el de goya que fueron tres señoras de 60 años que era el primer escape room que hacían y les sobró les sobraron 25-30 minutos o sea yo me quedé a luz no les dije ninguna pista ni nada y era su primer escape room es el escape room la nueva hostelería del actor sí sí no 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 que no es ninguna duda todos los actores acabamos en un escape room o sea no es ninguna pregunta así que ha sido saliente de hijo de puta o sea realmente ha sustituido la hostelería el escape room si lo ha sustituido pero un poco a mejor supongo que por lo menos es verdad que actúas estás actuando o sea que estás haciendo lo que te gusta de camarero bueno de camarero también puedes actuar pero de otra manera aquí por lo menos es verdad que haces un poco lo que te gusta o sea que estás actuando al fin y al cabo qué opinión tenéis de los escape room así de experiencias extremas o inmersivas no sé si conocéis el escape room mckaney manor es un escape room americano un tío americano que algún es militar a monta una especie guantánamo y secuestra gente que va voluntariamente a ser secuestrado por así decirlo y la tortura es una tortura psicológica incluso física y no pagan por ello tú vas gratuitamente al sitio y si su logra superar todas las pruebas que te hace el tío te paga creo que 20 mil dólares no la ves nadie la supera porque a lo puto loco y es como no sabes hasta que eso es un realmente un escape room o una justificación para torturar gente de gratis estando al límite de la ilegalidad eso yo es que yo no lo considero yo no o sea eso me parece una experiencia inmersiva pero la gente va o sea que lo loco es que la gente va de gratis pero porque le gusta vivir en una experiencia quizá distinta o muy extrema porque bueno pero hasta que se viene el percal y dice hostia claro a mí me pasó lo mismo con algunos de terror que hemos hecho o sea yo me hice uno con Darío que a mí no me gustó nada no me gustó porque era ahí sí que había había más violencia física exacto nosotros sabíamos lo que pasa que quieras que no llega un momento en que la gracia de eso es un poco de cada cosa pero cuando ya es corre 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 que me pega o sea pues no mola tanto ¿cuál creéis que es el peor escape room de la vida real que habéis pasado? yo quizá lo del ascensor sí que me parecería yo lo pasaría un poco mal yo ahí no es que claro tú te has quedado encerrada en el ascensor en verano en plan de con tres personas pero en verano no casi me muero dentro y encima quedándome en mitad o sea yo digo ¿y ahora cómo salgo de ahí? claro tienes o sales por ti mismo o esperas a que te salven no 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 a ver me tenía que abrir la puerta pero es que había es que estábamos sudando llevábamos cinco minutos sola mientras el ascensor y estábamos chorreando yo es que aguanto mucho por ejemplo en eso el frío o sea quedarme en algún congelador o algo una vez en hostelería que yo trabajaba antes me pasó que estaba mi compañero fuera entonces tal pero no se pueden abrir las puertas de desde dentro pero se te cierran entonces o sea fueron nada un minuto pero dije es que ya o sea estoy helada ostras como no me saqué ya y me saqué ahora ni ya está pero para mí eso sería no sé la vida en general la vida y viendo lo que veis aquí día a día en un hipotético apocalipsis de cualquier tipo ¿cómo veis la esperanza de supervivencia de la humanidad? uff creo que esto va a ser un anime mal mal muy mal malísima o sea la criba va a ser gorda si mira que llevamos aquí dos años y creo que cada vez la gente va peor lee menos, no lee nada, entra sin saber a qué viene, o sea no se informan a qué van, no les interesa o las nuevas generaciones veis que van a peor o a mejor que las anteriores pues mira yo sí que no sé si coinciden conmigo yo creo que no pero yo he visto, bueno creo que sí en parte niños resolver algo muchísimo mejor que los adultos entonces digo bueno pues un cachito de esperanza pero luego también el comportamiento por ejemplo cuando vienen grupos de niños con sus compañeros es que hay algunos que dices es que se nota un montón que te han educado de equis manera y vas a seguir por esa línea hombre sobre todo por los adultos, por la mecánica de los adultos que al final ves diciendo madre mía es que cada vez va peor leer leer las cosas por favor si vas a ir a un sitio con leer a dónde vas y que por favor que un escape room no es un chiquipark lo digo mil veces no es un chiquipark de acuerdo que a veces bueno a mí me encantan algunos clientes es que yo quería algo más físico pero tú querías hacer escalada o qué quieres hacer y digo cariño o sea tú vete a un rocódromo no vete a un escape room no sé o sea te preguntan unas cosas absurdas igual que me rollo y no puedo pagar y por ejemplo una señora me dijo y dice bueno habéis salido contentos bueno pero ya os ha pasado es que hay candados claro digo pero es que estás en un escape room pero es que hay muchos candados ella esperaba por lo menos uno y como mucho dos claro no lo sé pero es que yo me quedé diciendo a ver es que no sé dónde has venido podemos estar aquí hablando yo creo y no parar pero